Hola, bienvenidos a mi canal, quiero enseñarles como hago yo esta rica pizza mexicana, espero que les guste. Está deliciosa. Veamos los ingredientes. Para hacer nuestra pizza mexicana ya tengo aquí amasada la harina. Aquí en mi canal yo les voy a dejar el video de cómo preparé esta masa para pizza. También voy a ocupar puré de tomate, es una cajita de 210 gramos. Chorizo, tengo aquí 250 gramos de chorizo. Un poquito de frijoles de la olla, así los granitos de los frijoles ya cocidos. Esto va a ser la cantidad que usted guste ponerle de frijolitos. También tengo 4 salchichas, 5 rebanadas de jamón, es jamón de pavo y salchicha de pavo. Son de unas chiquitas. Voy a usar 5 tiras de tocino, una cebolla morada mediana, chiles en vinagre. Yo voy a usar estos así en rajitas, pueden ser redondidos o si usted gusta picarlos yo los voy a usar así enteros, así en rajitas. Y una cucharadita de orégano. Con esto vamos a preparar nuestra pizza y vamos a ocupar un poquito de aceite nada más para ponerle a nuestra charola donde vamos a hacer la pizza. Así que vamos a preparar los ingredientes para hacer la pizza. Voy a dorar un poquito el tocino, voy a picar la salchicha, el jamón, la cebolla y también voy a dorar un poquito el chorizo. Voy a partir el jamón en cuadritos y la salchicha la voy a picar así en rueditas. Las voy a dejar así en rueditas porque es una salchicha pequeña, no más delgaditas. Si la salchicha es más grande, si gusta puede partirla a la mitad. El tocino también lo voy a partir, así nada más. Ya está ya partidito. Vamos a partir la cebolla. Le quitamos esta hojita. Y la voy a partir así en julianas o en tiritas como usted le diga. Bueno, aquí ya tenemos picado todo esto. Ahora vamos a dorar un poquito el tocino y el chorizo. Aquí ya está un poco dorado el tocino. Ya voy a retirarlo porque este no tiene mucha, mucha grasa. Voy a retirarlo ya. Aquí voy a retirar la grasa del tocino para poner aquí el chorizo. Este es chorizo ranchero. Bueno, aquí ya está doradito el chorizo. Voy a retirarlo y voy a reservarlo. Bueno, aquí ya tenemos nuestros ingredientes ya listos para preparar la pizza. Yo voy a usar este queso Monterrey. Usted puede usar cualquier queso que a usted le guste, el que usa para quesadillas. Ya tenemos aquí el tocino doradito y el chorizo. Así que vamos a preparar nuestra pizza. Yo voy a usar este molde redondito. Está viejito pero me gusta para la pizza. Voy a poner un poquito de aceite en una servilleta. Así. Para untar a la charola o molde, como usted le diga. Así. Y ahora vamos a extender nuestra masa. Miren, nuestra masa ya reposó. Vea que es suavecita. Se ve esponjadita. Ahora vamos a extenderla. Voy a espolvorear un poquito de harina. Con este palito voy a extenderla. Un poquito nada más y voy a acomodarla en el molde. Voy a ponerla aquí. Y voy a estirarla. Bueno, aquí ya extendí la masa. Ahora voy a hacerle con un tenedor unos hoyitos. Y voy a dejarla reposar un momento para ponerle los ingredientes. porque yo quiero que mi pizza esté un poquito esponjadita. Bueno, aquí la masa ya reposó. Ahora voy a ponerle la salsa. Dejé la masa 10 minutos que reposara. Ya se ve así hinchadita. Con esta brochita voy a extenderla. La salsa. Yo voy a poner esta cantidad de salsa. Si usted gusta, puede ponerle más. Pero a mí me gusta así. Le ponemos en toda la orillita. Y aquí yo voy a agregar el orégano. Desbaratamos un poquito. Así. Voy a agregar un poco de queso. El queso, como le digo, va a ser a su gusto. Y aquí ya pusimos el queso. Ahora vamos a poner las salchichas. Vamos a distribuirlo así por toda la pizza. Esta pizza es mi favorita. ¿Y de ustedes cuál es la favorita? Cuéntenme aquí en este video cuál es su favorita. Vamos a poner los frijolitos. Vamos a poner la cebollita. Esto también puede ser a su gusto. La cantidad que usted guste poner de cebolla. Si no le gusta mucho la cebolla, agregue poquita. Pero va a quedar doradita, muy cocidita. Así le voy a poner de cebolla. Vamos a poner los chilitos. Esto ya se empieza a ver muy rico. Voy a ponerle un poquito del vinagre de los chiles. Así. Ahora voy a poner el chorizo. Aquí está ya el chorizo. Ahora vamos a poner el tocino. Y ahora vamos a poner otro poquito de queso. Esto está a su gusto. Y ahorita vamos a ponerlo en el horno. Vean aquí está en el horno la pizza. Se ve deliciosa. Vean, vamos sacando la pizza del horno. Mire que deliciosa. Huele riquísimo. Mire doradita, quedó doradita. La cebollita está doradita. Todo bien cocidito. Vamos a esperar que enfríe un poquitito para cortarla. Vamos a cortar la pizza. Está doradita, esponjadita, crujiente, de todo. Se ve así muy deliciosa. Está muy deliciosa. Mire de abajo cómo está doradita. Vamos a servir un pedazo. Mire, mmm, qué delicioso. No está gruesa. Mire, está, está delgadita. Bueno, pues así queda nuestra pizza. Espero que les guste. Yo la dejé 35 minutos en el horno. El horno lo puse a 250 grados centígrados. Pero recuerden que no todos los hornos son iguales. Así que si la hacen, chequen cuando la tengan en el horno. Espero que la preparen y me dejen saber qué les pareció esta deliciosa pizza mexicana. La pueden hacer para el 14 de febrero. ¿Qué les parece? La pueden acompañar con el aderezo que más les guste. A mí me gusta este aderezo. Así que le ponemos un poquito de aderezo. Y a disfrutar nuestra pizza. Está riquísima. Si les gustó mi receta, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por verme. Les mando un cordial saludo. Mmm, vamos a disfrutar este rico pedazo de pizza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!